... Que sea la número 33 no quita en absoluto interés a un encuentro Que bajo la etiqueta de feria va mucho más allá Puesto que supone todavía el posicionamiento de una forma de entender la vida Que cobra cada vez más adeptos Hablamos de biocultura y esta vez le toca el turno a Madrid Tras haber hecho su periplo anual por Barcelona, Bilbao y Valencia Muchas facetas a tocar pero hoy nos centramos en una que mima el paladar y la salud La comida inteligente de Cochef aterriza en nuestra reserva Maneja los ingredientes el encajando Y a esta feria donde están representados multitud de sectores También acuden iniciativas innovadoras que ayudan a contaminar menos